El asesor jurídico del municipio ha venido acompañando el trámite del proyecto de acuerdo de adición presupuestal. Él explica en qué consisten los nuevos recursos que hoy se le han sumado a esta iniciativa. De todo está habido que cuando se pasa de una vigencia fiscal, o sea de un año a otro, hay unos procesos contractuales que quedan en curso y esos procesos contractuales deben tramitarse todos los ajustes presupuestales a fin de que se puedan concretar. En ese sentido nosotros firmamos el año pasado unos convenios con Ecopetrol para gasificación rural, para el CAID, para el Camilo Torres y para adecuación de las aulas que van a estar, donde van a funcionar las aulas 2.0. En cuanto al tema de recursos importantes con destino a la celda transitoria, el funcionario confía en que hay voluntad política para su aprobación. Con la CAS hemos logrado hacer un nuevo acercamiento y ellos nos han prorrogado unas licencias por 15 meses más para el efecto de que la celda transitoria que está actualmente vigente se pueda clausurar y se pueda hacer una nueva celda mientras se construye el relleno sanitario que debe ser regional. Finalmente el asesor jurídico ha dicho que en las próximas horas se expedirá un decreto para ampliar las sesiones extraordinarias hasta finales de febrero. El gobierno presenta hoy un decreto donde amplía las sesiones extraordinarias, vamos a revisar si lo ampliamos por todo el mes de febrero o por unos días.